Fueron distinguidos por la participación en los operativos que permitieron la captura de más de 15 delincuentes que tendrían vínculos con la organización criminal Los Malditos del Triunfo. La jefatura de la región policial La Libertad dio lectura a la resolución en la que el ministro del Interior saludó a los 56 oficiales y 132 suboficiales que estuvieron en estas intervenciones. Su cuota de reconocimiento tanto por las entidades civiles como por la propia institución quien ve una oportunidad en este acto ceremonial de poder testimoniar su pleno agradecimiento que prestigia a la institución con este tipo de actos. En el marco de ascenso y distinciones también se premió a los 10 mejores policías del mes que destacaron por su labor en bien de la sociedad. Esta actividad se realizó en la sede de la División de Tránsito de la Policía Nacional ubicado en el Distrito de La Esperanza.